Buenos días, Pedro Villaca en el Película Universal. Presidente, pregúntale, este fin de semana se cumplieron dos meses de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde fallecieron lamentablemente 40 migrantes. ¿Cuál es el balance que se tiene? ¿Cuáles son las acciones que se han realizado, que se van a hacer sobre esto? Y en este mismo tema, pregúntale su opinión. Se pidió por transparencia los vídeos de este incendio, migración los reservó cinco años, por lo que será hasta 2028 que se den a conocer estas grabaciones. ¿Cuál sería su opinión sobre esto, Presidente? Pues se está haciendo la investigación y ya hay detenidos, hay personas que están siendo procesadas. No sé exactamente cuántos ahora estén ya en la cárcel, por este hecho. ¿Cuántos están siendo procesados? Fue una tragedia muy lamentable. No soy partidario de que se oculte la información. No sé por qué lo hicieron. Y también voy a preguntar para que se permita toda la información. A veces los abogados lo hacen por el llamado debido proceso. Pero en estos casos, que además de trágicos y dolorosos, los usan nuestros adversarios y ustedes, por ejemplo, en el Universal, para golpearnos, responsabilizarnos de todo, acusarnos de todo, no hay que dar motivo por qué ocultar las cosas. El que nada debe, nada teme. Entonces, yo voy a pedir que se dé un informe hoy sobre lo que me estás preguntando y por qué se guardó el video. Fue muy, muy, muy lamentable lo que sucedió. Para que se tengan los antecedentes, era un albergue o un lugar de retención de migrantes. En protesta, unos migrantes le prendieron fuego a unas colchonetas de nylon, pensando, no creo que, buscando dañar a los demás, porque era también dañarse a ellos mismos, pensando que con el fuego y la protesta iban a salir o este iban a ser atendidos. No imaginaron de que con el fuego, sobre todo el humo, se iban a intoxicar los que estaban, porque la puerta estaba cerrada, había un candado, parece que quien manejaba la puerta y tenía la llave, no estaba. Y fue pues muy lamentable, una tragedia. entonces ya se está castigando a los responsables, tanto a quienes iniciaron el fuego como a las autoridades responsables. eso es lo que se está haciendo, pero no sabían, incluso, hasta ahora, que lo estás preguntando, que se había guardado el video. yo soy partidario siempre de que se dé a conocer toda la información, que no se oculte nada, así era antes, por eso no les creo a los de la transparencia, porque desde que surgió para simular de que se combatía la corrupción, para simular de que no se permitía ocultar información, una de las primeras medidas que tomaron fue mantener bajo reserva los nombres de todos los que se beneficiaron con condonaciones de impuestos en la época de Fox. O sea, ese organismo lo creó Fox. o en el gobierno de Fox. Y la primera medida importante fue declarar, siendo el Instituto de la Transparencia, fue declarar que se reservaba la información sobre los beneficiarios de condonaciones de impuestos. Desde luego, grandes contribuyentes que no se dieron a conocer los nombres, creo que por diez años tuvo que ya vencer el plazo en aquel entonces. Y luego también declararon como reserva todo el expediente de Odebrecht. Todo lo que significó la negociación de Felipe Calderón con el señor Odebrecht de Brasil, que construyó una planta petroquímica en Coatzacoalcos y que recibió subsidio. Pero después esa empresa que hizo lo mismo en varios países fue sancionada en Estados Unidos y declaró que había dado dinero a varios gobiernos de América Latina y por eso metieron preso a presidentes aquí en México no pasó nada y se demostró de que Odebrecht participó dando dinero en ese entonces cuando recibieron los permisos porque además fue un negocio de esos que se hacían al amparo del poder la inversión para construir la planta surge de un crédito nacional financiera y se les devuelve por anticipado el IVA y se les dan subsidios para la adquisición del gas entonces todo eso sucedía en esos tiempos y el Instituto de la Transparencia cerró el caso no se sabía nada cuando es que se sabe no por la transparencia sino porque el señor Emilio Lozoya director de Pemex que está detenido buscando beneficio en su causa se ofrece a declarar de cómo había estado todo esto de Odebrecht y demás entonces declara ante la fiscalía de que se habían llevado a cabo estos acuerdos y que incluso Odebrecht se había financiado o ayudado al financiamiento de la campaña de Peña entonces todo eso no lo vio el Instituto de la Transparencia y así pues muchas cosas ¿no? No sé si ya tienes Me explicaron que la aplicación pública no se puede ver ya pedí que en el sistema me dan una pantalla para mostrar sí sí se puede no se puede ver ciertos datos como los datos del cónyuge por eso no lo vimos ahorita pero sí está lo que ve la autoridad fiscal yo lo autorizo la autoridad no se puede no se puede no se puede